El nuevo ritmo El nuevo ritmo Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Vente morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha alcanzado sensación Se baila así De medio lado a curruca El tau tau De medio lado a curruca El tau tau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay de los recasados que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oyalo! Y ahora nos vamos con esto de la cosecha Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quiéreme a mi, quinceañera Antes de decir quinceañera, quiéreme a mi, quinceañera No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con su rabo parado, que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita En la playa se bañaba Una niña angelical Alcariciaba las olas Su pintura es cultural Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Que tengo cara Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguajero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo cara Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Si tú quieres que te tape Acá tú la mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciado Y se fueron juntas Al zangoloteado Una iba perfumada Y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaban Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Callate mejor mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande 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 ¡Suscríbete! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su dragón Y seinen nací Y atribuyo Y nuevamente Y acariciarla a todas danmas Quisные Y alan Y Se+, B ¡Suscríbete! 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 Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos ¡Suscríbete! Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos ¡Suscríbete! Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Saludos a San José, California También para Chicago ¡Suscríbete! 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 De la pena que le daba que lo habían visto comiendo El güero se culebreaba y en parte salía corriendo De la pena que le daba que lo habían visto comiendo Güero, güerinche, mata a la chinche Tú pon el palo, yo pon el pinche Güero, güerinche, mata a la chinche Tú pon el palo, yo pon el pinche Y este es el acordeón Pedido baño Pedido baño Pedido baño Saludos a Pituca para que va, Oaxaca A Puerta conmigo, Oaxaca Y nos vamos hasta Huatulco, Oaxaca, señores Échale Oye, Marquitos Valdivia Saludos allá en Barranquilla ¡Esa! ¡Sabor! ¡Zapatéale bonito, compadre! ¡Oy, oy, 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 oy ¡Esta! ¡Eh, eh, eh! ¡Hey! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Mueve, mueve! ¡Esta! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! Para todo el sureste de México Cuando me fui pa'l Perú Yo si me la pasé bien Cuando me fui pa'l Perú Yo si me la pasé bien Me invitaron a comer Me invitaron a comer Me invitaron a comer ¡Qué cosa! Pachamanca con culantro 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 De gordero, pollo y chancho 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 Zúmbale, sabor a playa, a costa, los carquis Luego que me regresé a México mi país Luego que me regresé a México mi país Yo le dije a mi mujer que me hiciera de comer Una comida muy buena que en Perú yo la probé Y le repite otra vez, y le repite otra vez Y le volvé a repetir ¡Qué besa! Pachamanca con culantro 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 De cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro Pachamanca con culantro Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho Pachamanca con culantro Pachamanca con culantro De cordero, pollo y chancho 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 Sabor También quiere una pollada Y un ceviche al estilo Perú ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A mover el metate, señores! ¡A bailar! Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Ahora mi prima María quiere mover el metate Ahora mi prima María quiere mover el metate ¡Mueve el metate, tate, 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 muelleementate Muéve el metate, tate, 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 tate Y así muele Fabiola Navarrete y el Gali Allá en Atlanteramos George, señores ¡Oye, oye, oye! Por más a baile que el cueite, sentadita en su tapeite Con una buena tinaja, abajo de la entramada Así vivía mi abuela, con mi abuelito chancaíte Ahora mi prima María quiere mover el metate Muéverme tate, 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 tate Muéverme tate, tate Y muevele chile colorado Muえle chile colorado Muéle los tomates, muéle los frijoles muele los tomates, muele los frijoles y muele el chile colorado muele los tomates, muele los frijoles Muele los frijoles, muele los frijoles Muele los tomates, muele los frijoles ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta! ¡Muévelme, ta-ta-ta-ta-ta! Macorina, 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 Macorina Se acuerdan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, Macorina, Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, Macorina, Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenes con los nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los trenes con los trenes, las trenes con las trenes Los trenes con los trenes, las trenes con las trenes Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina Tocaba a todo el mundo a bailar Toca a Macorina, también ve que chon Todo le pedía que tocaras el cañón Chico Che, lo complaceó Y ahora está en el cielo, su ritmo nos dejó Pirulín, pim, pim, pirulín, pom, pom Pirulín, pim, pim, pirulín, pom, pom Sa, 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 sa ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Sale calor! Otra vez, otra vez Y muévelo, muévelo rico Con Jimmy a gozar Con Banchero de los Tuxtlas De los vicios de la vida Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos Otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay, compadre, qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay, compadre, qué bueno es A mi novia, por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora, entonces, ¿cuándo? Olvidemos la tristeza Y pasémosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay, compadre, qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay, compadre, qué bueno es A mi novia, por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila Allá San Lorenzo, Jantepec Guajara Miguel Martínez Osorio Enrique Notar Jujuy Y el mayor vicio que tengo Dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay, compadre, qué bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime, compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia Ay, compadre, qué bueno es A mi novia, por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!